¡Airetrodroders! Bienvenidos de nuevo al canal. Si sois usuarios de PC, es posible que en algún momento hayáis acabado un poco hartos de tanto launcher. Steam, GeoGeek, Epic Games Store, Xbox Game Pass... Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a ver y analizar la aplicación PlayNight, que lo que intenta es aglutinar o unificar todos esos launchers bajo un único entorno cómodo y sencillo. Ah, y por cierto, también incorpora una solución para nuestros emuladores, cosa que resulta bastante interesante. Así que, sin más dilación, ¡empezamos! PlayNight es, según sus creadores, un gestor de librería de videojuegos con un simple objetivo, proporcionar un interfaz único para todos tus juegos. Como características, en la web vemos que se menciona que se permite enlazar los juegos de Steam, Epic, Origin, GeoGe... Vamos, los juegos de la bestialidad de launchers que hoy día nos tienen invadido. Mencionan que es rápido, seguro y privado, y por cierto, un dato interesante. ¡Ojo! Permite soporte de emulación. Esto lo veremos más adelante. Soporte a pantalla completa con control total, con el mando, posibilidad de instalación portable. Importante, descarga automática de metadatos desde IGDB para carátulas y descripción de los juegos, entre otros datos. Posibilidad de instalación de temas personalizados e información detallada del uso de cada juego. Y casi lo más importante, ¡completamente gratis! Como último dato, decir que este software es compatible de Windows 7 en adelante. Para realizar la descarga pulsamos sobre el botón que tenemos en pantalla que dice, bueno, pues descarga. Lo guardaremos en el escritorio, por ejemplo, para acto seguido pasar a ejecutarlo. Tras pulsar sobre instalar, se procede a la descarga real del sistema, que tardará más o menos en función de la velocidad de conexión que dispongáis. Tras esta descarga empieza la instalación y, tras unos segundos, empezamos con los pasos para la configuración inicial, en un paso a paso para poder importar todas las librerías de los juegos que tengamos. De todas formas, si se nos olvida añadir o importar algo, siempre lo podremos hacer luego desde el menú principal. Al pulsar sobre siguiente, aparecen en pantalla las librerías de juegos más usuales, si bien luego puedes integrar más librerías desde la sección Add-ons del menú. Vemos librerías como Battle.net, Epic Games, GOG, Steam o Xbox Game Pass, entre otros. En mi caso marcaremos Epic Games, GOG, Steam y Xbox Game Pass, por ejemplo. Que a mí me da que con la reciente adquisición de Activision Blizzard va a traer grandes novedades en los próximos meses. Al pulsar sobre siguiente, se descargan las integraciones de cada una de las librerías seleccionadas. Tras esto, podremos integrar de manera automática los juegos que actualmente tengamos instalados, sin tener que identificarnos en cada plataforma. Pero para añadir también los juegos que tengamos en biblioteca pero no estén instalados, deberemos conectar las cuentas de cada una de ellas. Excepción a esto es el caso de Xbox Game Pass, donde sí o sí deberemos conectar nuestra cuenta. Puede ser un poco lioso al principio, pero solo lo tendréis que hacer la primera vez. En este caso de ejemplo, integraré inicialmente solo los juegos que tengo instalados, y posteriormente desde el menú activaré las cuentas, para que se refleje el resto de juegos no instalados. Una vez hemos importado las librerías iniciales, pulsamos sobre finalizar y arrancará finalmente la aplicación Play Night, en su modo escritorio, el cual se gestiona mediante el ratón. Inicialmente tendremos una vista tipo detalle, con los juegos en la parte de la izquierda, aunque de todas maneras el interfaz visual es bastante adaptable en función de nuestros gustos. Vemos que se van descargando los metadatos asociados a cada juego, de manera automática para una mejor información y representación de los títulos. Una vez completada la descarga de estos metadatos, si clicamos por ejemplo en Blazing Chrome, vemos fondo, foto, descripción y datos detallados de dicho juego. En la parte superior podremos cambiar rápidamente cómo se nos presenta la interfaz. Clicando por ejemplo en Vista de cuadrícula, cambiaremos el modo en el que se nos presentan los juegos en pantalla. El modo cuadrícula, tal y como está, me gusta bastante, aunque lo que siempre digo, es cuestión de gustos. Pulsando sobre estadísticas, se nos indica el tiempo dedicado a cada título. Ojo, siempre bajo funcionamiento en Play Night, no contando las estadísticas de tiempo que ya tuvieran acumulados en sus respectivas plataformas. Como alternativa al modo escritorio tendremos el modo pantalla completa, en el que el control lo gestionaremos con el mando que tengamos conectado en ese momento. Es un modo más inmersivo quizás que el modo escritorio, pero como siempre es cuestión de cada uno. Aquí, como podéis ver, ya he conectado las cuentas para mostrar todos los títulos, tanto los ya instalados como los no instalados. En este modo pantalla completa podremos toquetear más opciones visuales, tales como tener una imagen de fondo o como de grande es nuestra cuadrícula, así como cambiar la fuente del texto. Básicamente, poner el interfaz a nuestro gusto. Llegados a este punto, si por ejemplo seleccionamos de nuevo Blazing Chrome y lo ejecutamos, vemos cómo se inicia sin ningún problema y sin tener que abrir, en este caso Steam. Echamos nuestra partida y al salir volveremos sin ningún problema al interfaz de Play Night. También podremos descargar e instalar temas personalizados para poder conseguir distintas apariencias en el modo pantalla completa. En este ejemplo hemos instalado un tema de PS5, que para activarlo solo tendremos que acceder al menú y seleccionarlo, y vemos cómo en apariencia se parece bastante al interfaz de una PlayStation 5. En este tema tendremos una lista de una fila horizontal y podremos ver la lista completa de títulos pulsando en el icono de biblioteca, a la derecha. Por cierto, si estáis interesados en un microtutorial acerca de cómo añadir temas y personalizarlo, decídmelo en la zona de comentarios y, si hay suficiente interés, os preparo un vídeo al respecto. Y ahora, la parte que personalmente me encanta y es la opción de poder añadir emuladores. Puede abrumar un poco el cómo configurarlo, pero es bastante sencillo. Ya tenemos cargadito de juegos de PC nuestro Play Night, pero ¿y si le añadimos nuestros emuladores retro? En este ejemplo tenemos en nuestro PC tres emuladores standalone completamente configurados con sus respectivas ROMs. Son Kegafusion para Mega Drive, SNES 9X para Super Nintendo y DAG Station para PlayStation 1. Por cierto, os dejo por aquí arriba el vídeo que sacamos en su día acerca de este estupendo emulador por si os interesa. Pues bien, desde el modo escritorio accederemos al menú principal y buscaremos configurar emuladores dentro de la pestaña librería. Una vez dentro pulsamos sobre importar y una vez dentro de nuevo sobre scan folder. Buscaremos una de las carpetas donde esté el ejecutable de uno de los emuladores, por ejemplo el mencionado DAG Station y le damos a OK. Inmediatamente aparecerá DAG Station en pantalla, pulsando finalmente sobre importar. Así, del mismo modo, haremos con cada uno de los emuladores standalone que tengamos en nuestro PC. Y una vez que hayamos hecho esta operación con todos los emuladores, pulsaremos sobre save o guardar y ya los tendremos en nuestro Play Night. Con esto habremos hecho la mitad del trabajo. La segunda mitad es, como no puede ser de otro modo, importar las ROMs. Para ello, seleccionaremos en el menú principal del modo escritorio Añadir juego y luego seleccionaremos Añadir juego emulador. Aparecerá una ventana donde tendremos que clicar sobre Añadir escáner y, en dicha subventana, elegiremos el emulador y el perfil de ROMs que buscaremos. La opción de búsqueda por defecto suele funcionar bien. Lo último antes de escanear es seleccionar la carpeta donde tengamos las ROMs de ese emulador. Y una vez hecho esto, pulsamos sobre Start Scan, con lo que se buscarán las ROMs dentro de la carpeta indicada. En unos segundos aparecerán los juegos que se han encontrado. Solo quedaría pulsar sobre importar y listo. Ah, y una cosa más. Al igual que en el caso de los juegos de Windows, se descargarán los metadatos correspondientes para que podáis tener todo a mano. Tras repetir el proceso con los otros emuladores, pues ya tendréis vuestros emuladores standalone completamente integrados en Playknight. Habrá algunas carátulas que puede que no se descarguen, pero esto suele deberse al nombre que tenga el archivo de la ROM en concreto, que no se encuentra en la base de datos. Por último, probamos como desde Playknight podemos acceder y arrancar a los juegos importados de los emuladores sin ningún tipo de problema. En todo caso, puede que tengáis que reconfigurar o remapear el mando que vayáis a utilizar la primera vez que arrancáis el emulador, pero por lo demás, el funcionamiento es de 10. Conclusiones. Pues después de probar este launcher, podemos decir que es una solución bastante completa para unificar todos los launchers que actualmente hay para los juegos de Windows, con los añadidos de personalización y sobre todo, con la posibilidad de integrar los emuladores standalone que estemos usando, dando como resultado una interfaz muy completo. Y lo que es mejor, completamente gratis. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros del canal. Gente muy maja, por cierto, que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotlovers!